Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una breve nota biográfica de otro antiguo griego, Calino de Éfeso. Calino de Éfeso nació y vivió, no hay ningún dato biográfico de él, más que el tiempo en que vivió en la primera mitad del siglo VII a.C., o sea, el menos 650. Fue un poeta griego de la época arcaica. Se le vincula a la polis de Éfeso, pero nada seguro puede decirse al respecto. No hay más documentación, no hay más referencias de otros o de historiadores. Es uno de los más antiguos poetas elegíacos, es decir, que compusieron dísticos elegíacos formados por un hexámetro y un pentámetro. De su biografía se conoce muy poco y sólo se conservan de su obra tres fragmentos de peanes o poemas guerreros, muy influidos por la epopeya en el plano formal, pero novedosos en cuanto a la exhortación hacia un ejército o plítico que lucha unido, el mayor de los cuales es uno de estos fragmentos de 20 versos, que es el que vamos a leer. Vivió en la época de las guerras que Éfeso, ciudad Jonia de Asia Menor, mantenía hoy día en la actual Turquía al sur, a 40 kilómetros al sur de Esmirna o Izmir en turco, ¿verdad? Esta ciudad de Éfeso mantenía con un pueblo invasor que se conoce con el nombre de Simerios, de estirpe indo-irania y que entró en Asia Menor en el siglo VII a.C. Una de sus tribus, los Treres, penetró en Sardes y dio muerte al rey Giges. Vamos a leer una traducción del griego de Carlos García Guald y el prólogo también que se encuentra en esta hermosa antología de la poesía lírica griega, siglos VII a IV a.C., traducción y prólogo de Carlos García Guald, Alianza Editorial Madrid, primera edición 1980, tercera edición 1986, que es la que tenemos nosotros, y de la cual vamos a leer un pequeño fragmento, bueno, del prólogo de Carlos García Guald, así estamos orientados en la percepción de este fragmento antiquísimo de Calino de Éfeso. Vamos a decir que Carlos García Guald, nació en 1943 en Palma, es un escritor, filólogo, helenista, editor, mitógrafo y crítico español. Se formó con grandes helenistas como Manuel Fernández Galeano, Francisco Rodríguez Sadrados y Luis Gil, es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid, tras haberlo sido de la Universidad de Granada, la de Barcelona y la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Especialista en Antigüedad Clásica y Literatura, ha escrito numerosos libros y artículos sobre literatura clásica y medieval, filosofía griega y mitología en revistas especializadas. Dice Carlos García Guald, Las elegías de Calino y Tirteo tienen un mismo tema, son cantos de exhortación al combate, poesía patriótica. Hay en ellos muchos ecos, en expresiones formularias y en tópicos, de la poesía homérica. Pero tras justas referencias intencionadas a la tradición épica, laten nuevos acentos, los del espíritu ciudadano de la época hoplítica, de los hoplitas. No se trata de celebrar las hazañas individuales de unos héroes que combaten por su propio honor y un botín personal, sino de dar ánimo a aquellos que van a exponer su vida por salvar a la ciudad, a las mujeres y a los niños. No dirimirá el éxito de la batalla, la furia de los nobles, descendientes de los dioses, ni serán los duelos entre afamados caudillos quienes sentencien el triunfo o la derrota, sino la resistencia de los que traban, como un muro, sus redondos escudos en formación cerrada, los soldados de a pie que, con un pesado arnés metálico, avanzan en una lenta falange, empalmando sus escudos y erizando sus lanzas. La gloria o el deshonor será el premio que la ciudad acuerde a su coraje o su cobardía. Morir en vanguardia es para un joven hermoso, dice el lema patriótico que enarbolan estos poetas, recogiendo de Homero el ideal de la bella muerte. Y lo más terrible es el exilio y la huida infamante, propaganda bélica, pero poesía también. Tenemos estos versos de Calino y también se refiere a otro poeta antiguo, a Tirteo, contemporáneo de Calino, Tirteo en Esparta. Vamos a ver si también lo hacemos. Aquí tenemos un guerrero oplita con su escudo, con la lanza en ristre. Otro guerrero oplita, los caídos en combate, de un plato hermoso, precisamente de esa época del siglo VII a.C. Por Carlos García Gual, vamos a leer de Calino de Éfeso este fragmento que dice así. ¿Hasta cuándo estaréis así echados? ¿Cuándo tendréis, muchachos, ánimo de combate? ¿Vergüenza no sentís ante vuestros vecinos de tan extremo abandono? ¿Confiáis en que es tiempo de paz cuando ya la guerra arrebata todo el país? Y que cada uno al morir arroje el último dardo. Honroso es, en efecto, y glorioso que un hombre batalle por su tierra, sus hijos y por su legítima esposa contra los adversarios. La muerte vendrá en el momento en que la hayan urdido las moiras. Que todos avancen empuñando la espada y albergando detrás del escudo un corazón valeroso. Apenas se trabe el combate. Porque no está en el destino de un hombre escapar a la muerte ni aunque su estirpe viniera de dioses. A menudo rehuye alguno el combate y el son de los dardos se pone a cubierto y en casa le alcanza la muerte fatal. Pero ese no va a ser recordado ni amado por el pueblo y al otro si cae lo lamentan el grande y el pequeño pues a toda la gente le invade la nostalgia de un bravo que supo morir. Y si acaso pervive es rival de héroes porque a su paso le admiran cual si fuera una torre del muro. hazañas acomete que valen por muchos siendo él solo. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la visión de muchas cosas puede llevarnos a visitar combates países y ambientes y versos de un poeta de hace dos mil años y vibrar con la misma emoción con que los escribió. Gracias amigos por ver este programa. Hasta pronto.